Además de las ballenas jorobadas, existen otros cetáceos que circulan por las aguas ecuatorianas en los meses de junio hasta agosto, que son los meses en los que se aparean estas especies y los turistas aprovechan para conocer un poco más sobre ellas. El mundo marino ocupa aproximadamente el 70% de la superficie de nuestro planeta, pero solo el 5% ha sido investigado. Esto revela que en el fondo del mar existe un universo completamente diferente lleno de secretos y misterios aún por descubrir, y tan solo con ese porcentaje conocido ya tenemos miles de especies que las hemos puesto nombre a lo largo de la historia. Sin embargo, las especies más importantes sin lugar a duda son las ballenas gigantes por ser las más grandes del reino animal, y por otro lado también los adorables delfines, admirables por su nivel de inteligencia y variedad en colores dependiendo del tipo. Lo más increíble para los ecuatorianos es que somos un país costero lo que quiere decir que tenemos la ventaja de poder conocer a estos animales a tan solo pocos metros de distancia, en donde en estos meses del año no solo las ballenas jorobadas son las que migran a estas costas, sino también otras especies como las siguientes. Ballena de bridge o ballena tropical. Existen dos tipos, Bridei y Edeni. Estudios genéticos determinaron que la especie presente en el pacífico sudeste es Bridei, y en el océano atlántico es la ballena Edeni. Orca o ballena asesina. El más grande de la familia de los delfines posee una complexión robusta e hidrodinámica. El nombre de orca procede de un término griego usado para referirse a una ballena. Delfín nariz de botella o bufeo. De las más de 30 especies de delfines que existen, es la más común y más conocida de la familia. Esto se debe a que con frecuencia se tienen en cautiverio, pues su naturaleza sociable y su inteligencia lo convierten en la estrella de muchos espectáculos. Delfín valderón gris o rizo. Su nombre significa en latín pez grande y gris. Se reconoce por su cabeza globosa y por las abundantes marcas alargadas de color blanco que, aunque parecen cicatrices, ya se encuentran presentes en los recién nacidos. Delfín común de hocico corto o de aletas cortas. Su nombre proviene del griego delphinis, que significa delfín, y de latín que significa parecido a con forma de delfín. Es un delfín delgado con un hocico más corto que el delfín común costero. Mide hasta 2.4 metros de longitud, pesando hasta los 110 kilogramos. Delfín calderón tropical o ballena piloto de aleta corta. Su cabeza tiene forma de globo y posee las aletas más cortas que el calderón común. Su coloración es negra a gris oscuro. Los machos son más grandes que las hembras con un peso de entre 1000 a 4000 kilogramos.